Y de postre me he hecho dos taxis, porque las recogidas van de puta la deuda. ¡Alema puta mano, cabrón de mierda! Pues que me ha cundido el dinero. ¡Dame el dinero! Último aviso doy. Voy a pegar tetilo en cala, como no empieza. ¡A dame dinero! Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Sí, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo el coleto? Ya me he quemado la pala. Eh, caballero, ¿cuántos renes tienes? Pues tengo uno. Vale, ¿qué quieres por este? ¿No ha salido limpio? ¡Gilalo! Perfecto. Pues salga menos lo que ha hecho y vamos a empezar aún, ¿vale? Lito. ¿Quién no ha salido limpio? Dejadme montarme en coche y listo. Te lo hago like. La policía tiene más ganas de trabajar. Sí, bueno. A ver, siempre son los mismos. A nosotros siempre nos tocan los mismos polis. El rollo de todos los que hay, siempre nos tocan los mismos. Siempre, rollo. Todos los roles que hacemos son siempre los mismos polis. Siempre, rollo. No hay más polis. ¿No os molan los nuevos Amus? Están bonitos, tío. Están chulos. ¿Pero a dónde me van con el Mustang? Sí, sí, sí. ¿Pero a dónde me van con esto? ¿Está tuneado, no, chino? Sí, ¿qué pasa? Es que el Tauro yo ahora no te pillo, bro. La pude aprende a conducir, yo qué culpa tengo. De lo que dices, bro. Bueno, escucha, ¿a vosotros quién cojones os dirige? Eh, los de la… Un letras o metá, ¿no? Porque mínimo. Eh, hay una tabla para coches, bro. Nos han dicho que hay una tabla para coches, bro. Sí, pues hablar que le avisarla, me parece. Bueno, pues hablar que le avisarla. Alito, alito, haced lo que quieras, dale. Voy a traer el Victoria. Vale, bingo. Traerle el Victoria, ya está. Claro, se anima la pena. Yo sigo la tabla. Ah, saca al rehén, chino. Ah, sí, saca al rehén. Pasa el tiempo, tío, y siguen igual, tío. Es que da igual. Es que da igual, tío. Es que pasa el tiempo y siguen igual. Yo de verdad no lo entiendo, tío. No, lo que no quiero es ir en cabeza, bro. Estoy hoy con dolor de cabeza, bro. Ya igual, tío. Literalmente da igual. Da igual lo que digas, da igual las reuniones, da igual todo, tío. O te peinas a la gente o ya está, rollo. O te peinas a la peña y ya está. O fuera. Y aparte yo es que tengo la mala suerte que me tocan siempre los mismos policías. Siempre. No sé por qué no cogen el comoda, tío. No sé por qué no pillan el puto comoda, colega. El comoda va bien, tío. Tío, que no. Que no le echéis la culpa a nadie, tío. Que no le echéis ni la culpa. Ni a Lewis, ni a Pepito, ni a Isidoro, ni a nadie. Aquí la peña no lleva roleando dos días. Para saber... Ni lleva roleando a nadie dos días como policía, ni dos días como testeando coches. O sea, no. No. Hay gente que echa 40 horas, tío, como policía, testeando 40 coches como para darse cuenta de qué coche tienes que coger contra cualquier otro coche. ¿Me explico? No, o sea, no me vale lo de no es lo que le enseña Isidoro. No. A mí puede ser Isidoro mi superior y si me está diciendo que vaya a coger un puto coche que no es contra tal, le digo, tío, no. O sea, no me vale la culpa de Isidoro. Nosotros no gastamos criptomonedas, tío, en el tuneo. Porque ya te digo yo que el Cholo no lo está pagando, ni tal, ni a mí tampoco me está costando nada. Me parece un poco injusto, yo que sé, que cojamos 400.000 coches. Ya me parece... Ya tener todos los que tenemos me parece demasiado. Vamos a intentar vender los que tenemos o legalizar o cualquier cosa. Y después ya miramos de pillar más. Bueno, perdón, perdón, orvano. Bueno. ¿Tunea a los patrullas? No, no, no se pueden tunear. Está prohibido. No van a estar. Simplemente tengo el coche roto desde el principio. No te crees. Ya está. Echando humo, tío. Sí, disculpa, hermano, pero el coche ha roto. Escucha, Cholo. Dime. Tengo el coche echando humo. O está allá o a la mierda, ¿eh? Vamos a hacer la de galaje al ojo. Tú te vas a la parte de arriba del puente, ¿de acuerdo? De galaje al ojo. Eh, pero todavía no tengo camión. No, no, pero con un coche bueno, nada más. Vale, 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 vale. ¿Sabes cuál te digo? Parte de arriba del galaje rojo. A ver, escúchame. Galaje al ojo, ¿de acuerdo? Pasa una autopista por ahí, por el galaje al ojo. Sí. Pues tú te pones pegado al mulo, yo apalco en galaje al ojo y escapo coliendo hacia la autopista y tú me lo coges. Vale, vale, vale. ¿Sabes lo que es o te lo explico mejor? Sí, 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 sé lo que dices. Delito. No tardes, ¿eh? Estoy echando humo ya. Delito. No, no, disparo, eh, disparo. Aquí va, aquí va bala, aquí va bala. Sigue leto, sigue leto. Aquí bájate, bájate y vamos por derecha. Bájate, bájate. Alí, 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 alí. Amiga, ¿eh? Bien, bien, bien. No, 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 no disparen, no disparen. No me ha abierto el fuego, no disparen. Ahora sí. Puleme la espalda. Cholo, cole, 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 cholo. Ahí voy, ahí voy. Van disparar ellos primero, hijos de puta. Fumate el porro, amigo mío. Vuela. Me han dado Mierda, mierda, mierda El porro, el porro me ha bugueado El porro, el porro, el porro ¿Qué es esto? No veo, no veo Cago en mi puta madre Cago en mi puta madre Cago en mi puta madre Vienen con el Mustang, que es la hostia ¡Ojo, Eloise! Eloise es rapidísima Eloise Rato Dios, lo del cholo, ¿qué es, hijo de puta? Perdona, estaba un poco solo Entiendo todo lo que ha dicho Perfecto, muchas gracias Y el otro caballero Sí, también entiende Yo colaboro por él Perfecto, gracias Está enfadado, ¿sabes? Ya se ha caído Ya se ha caído, ya se ha caído Tengo en la puta Ahí tienen la multa Francisco Gracias Una sugar ¿Cuántos seríais capaces de estar? Cholito Voy a buscar un pal de calacole por aquí Vale Gracias, residents Gracias, chicos Buenas�